La primera muñeca Barbie se creó en 1959 y fue en este año cuando Ruth Handler, una visionaria cofundadora de Mattel, supo identificar una necesidad en el mercado del juguete. Notó que su hija prefería jugar con muñecas de papel que representaban a mujeres adultas en lugar de las tradicionales muñecas bebé. Estos son algunos de los datos que podemos encontrar en una de las salas del Palacio de los Gursa, lugar donde se encuentra la exposición de la muñeca más popular de todo el mundo, Barbie y su mundo color de rosa. Y sobre todo el papel que el personaje ficticio de Barbie juega en una sociedad como la nuestra. Barbie nace en los 50, era una época en la que las mujeres tenían muy pocos derechos todavía conquistados, incluso es la época en la que en México todavía no se tenía la posibilidad del voto. Y con la presencia de la muñeca se logró establecer una figura de un feminismo original, no un asunto radical que peleara los derechos de tú a tú con los hombres, sino la posibilidad de visibilizar las capacidades y las potencialidades de las mujeres. Y eso es lo que vemos hoy aquí de la mano de una duranguense comprometida también con la igualdad y la inclusión, Paulina Aro, que generosamente ha facilitado esta colección de más de 200 muñecas y más de 2.000 piezas de todos los tiempos para enriquecer esta colección que ha sido bien recibida por el público de Durango. El primer logotipo se presentó en marzo de 1959 en el New York Toad Show. Se trató de una tipografía cursiva y manuscrita que representaba la firma de la propia muñeca, lo que le agregaba humanidad a este juguete. Se trata de una exposición impresionante en la que los asistentes observarán absolutamente todo lo relacionado con Barbie. Desde niñas, jóvenes, adultos e incluso hasta adultos mayores, han quedado sorprendidos con todos y cada uno de los objetos que se exponen en dicho lugar. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta desde la exposición de Barbie, su amigo y servidor Víctor Salas.